La verdad que ha sido una mañana extraordinaria, en el Día del Himno Nacional poder tomar conexión con la Antártida Argentina, Argentina bicontinental. Nosotros tenemos que hacernos la idea de que ya no Córdoba es el centro de la República Argentina, quizás como los que tenemos ya 40 años, un poco más, se nos intrudona en la educación. Ahora el centro estratégico de la Argentina es nuestra queridísima provincia, Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Por ahí va a pasar el futuro en los próximos 50 años de la Argentina. Estaban con un temporal de viento y nube muy importante, especialmente en lo que es la base de Orcadas, pero bueno, tuvimos contacto un poco más nítido con Marambio y cerramos con base Esperanza. Algo muy satisfactorio y yo creo que los argentinos, los sanrafalinos y de este municipio lo que queremos hacer es sembrar esto del pensamiento nacional, del sentir nacional y especialmente temas de soberanía. Porque la Argentina, como yo lo vengo diciendo desde ayer, si tenemos estos va y ven en estas cuatro décadas, estos movimientos pendulares de lo político, de lo económico, tiene que ver con el sometimiento que estamos teniendo, no solamente en la República Argentina, sino en Latinoamérica toda. Por eso yo creo que geopolíticamente y estratégicamente el sur argentino va a tener una preponderancia en las décadas que vienen. Ellos se llevaron un mapa de la Argentina bicontinental, porque Argentina es bicontinental. El 63% de nuestro territorio es agua, es mar, somos un país marítimo, nos quieren hacer creer lo contrario. Y en ese mapa, cuando uno lo despliega, puede ver la gran usurpación que tenemos por parte del Reino Unido de Gran Bretaña con complejidad de la OTAN. Ahí lo podemos ver muy visiblemente, la pérdida de soberanía que estamos teniendo. Y por supuesto que es muy importante este hecho de poder simbólicamente entregar este mapa a las escuelas, porque para eso nosotros tenemos que estar como Estado presente. Los chicos se tienen que familiarizar con el hecho de que somos un país bicontinental. Que la Argentina no solamente empieza en la Quiaca y termina en Ushuaia, sino que también la península antártica es parte de nuestro territorio nacional. Y también cuando uno mira este mapa de la Argentina bicontinental, también uno puede visualizar la usurpación que estamos teniendo con nuestras queridas Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur. Mirá, lo que yo creo que tenemos que trabajar muy arduamente en esto. Yo creo que, yendo a la instrucción que yo recibí, yo creo que en las últimas décadas hemos estado avanzando. Yo creo que el pensamiento argentino y el pensamiento nacional sobre el sur, del Atlántico Sur, se tiene que ir mejorando. Yo creo que hubo un antes y un después de Malvinas y de estos 40 años yo creo que nos hacen reflexionar y ahondar mucho más el trabajo en pos de ese pensamiento argentino en el Atlántico Sur.